Entra, Entra, Universo Quiero contarle a una estrella que cuando la noche larga Me acarician los recuerdos, aquellos llenos de magia Quiero besar a mi gente pero las manos no alcanzan Ayer tierra vos me hablabas con el corazón abierto Y sin saber por qué me fui volando otros cielos Pero adentro mío estabas como apretada en el tiempo Vuelvo a cantarte mi pueblo todo lo que estoy sintiendo Esas siestas silenciosas que aroman a pan casero Yo vuelvo a amarte mi pueblo con padecirte te quiero